Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad Inténtalo, empiésalo, seguro y veloz Yo no hacía la tarea jamás Pero eso se ha quedado muy atrás Todo comenzó por curiosidad Porque yo quiero entenderlo todo Todas partes tropecé, fue todo, lo soy yo, lo sé Sé bien cómo te sientes Algo interior me impulsó Y volví a estar de pie, tomé la oportunidad Sueña siempre, se lo intenta y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor y pon mucha atención Sueña siempre, sueña en venta y así pronto triunfarás Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr Sueña siempre, sueña en venta y así pronto triunfarás Al despegar no pararás, muy lejos llegarás Yo no hacía la tarea jamás Pero eso se ha quedado muy atrás Todo comenzó por curiosidad Porque yo quiero entenderlo todo En todas partes tropecé, fue todo, lo soy yo, lo sé Sé bien cómo te sientes Algo interior me impulsó Y volví a estar de pie, tomé la oportunidad Sueña siempre, se lo intenta y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor y pon mucha atención Sueña siempre, sueña en venta y así pronto triunfarás Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr Sueña siempre, sueña en venta y así pronto triunfarás Al despegar no pararás, muy lejos llegarás Tatleto y así pronto triunfarás